Sí, bueno, hemos comentado con algunos de los vecinos del entorno del Hospital Naval y sobre todo con el representante, el máximo representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca las últimas noticias y cuál es el posicionamiento que tiene el Ayuntamiento respecto a las decisiones que está tomando de manera unilateral el Ministerio y que nos afectan a todos los cartageneros. Tenemos la misma posición, la misma postura desde el Ayuntamiento de Cartagena, la compartimos con todos los vecinos, que es rechazo unánime absoluto a la instalación de un CETI en el Hospital Naval y también rechazamos que nos elijan de nuevo, nos impongan de nuevo dispositivos provisionales que nos dicen, nos aseguran que son provisionales para atender a los inmigrantes en estos momentos. Nosotros tenemos ya serios problemas para atender a los inmigrantes que llegan a España a través de nuestra costa, a través de Cartagena. Entonces parece que no tiene mucha lógica que en lugar de resolver un problema que tenemos de manera natural se agrave este problema concentrando más recursos aquí en Cartagena. Y siempre hemos colaborado en todos los dispositivos, pero compartimos con los vecinos su preocupación en cuanto a la concentración de recursos que se va a establecer aquí en Cartagena y una vez más mostramos nuestro rechazo a esas decisiones. Cuando ya tengamos la información de la Secretaría de Estado que el viernes nos han convocado a una reunión y tenemos que pedirle mucha información de cuestiones que desconocemos y que queremos, por supuesto, conocer, hemos pedido esa información al Ministerio de manera permanente, la compartiremos con los vecinos, pero también abordaremos, pues, llevaremos a cabo diferentes acciones como puede ser abordar una Junta de Seguridad otras de las situaciones que más preocupa también a los vecinos que en materia de seguridad. Que es que necesitamos soluciones y que nos agraven más este problema y que el Ministerio nos tenga en cuenta para tomar esas decisiones. Tampoco tiene mucha lógica que si de manera natural están llegando estos inmigrantes a través del puerto y ese problema no han sido capaces de resolverlo, de solucionarlo, también lleguen más inmigrantes a través del avión. Lo que sí sé es que la instalación que han elegido no reúne las condiciones para establecer un campamento ni para llevar a cabo ese dispositivo y que deberían de buscar otras localizaciones y otras ubicaciones en concreto que den respuesta a este problema de una forma más lógica, más coherente y que nos permita resolver, como digo, un problema que es de Estado y que no depende solamente de Cartagena, sino de una política también europea. Lo que no entendemos, sinceramente, es que para solucionar este problema tengan que seguir pensando en levantar campamentos en cualquier punto de cualquier ciudad generando muchos problemas. Lo que nos han dicho de momento en las diferentes reuniones que hemos mantenido es que es provisional hasta el 31 de diciembre, pero nosotros vamos a exigir mayores garantías al ministro para que nos pueda garantizar, confirmar que ese dispositivo es provisional y que no están planteándose en ningún caso construir un CETI aquí en Cartagena. Nosotros no en ningún momento se ha hablado de que nadie esté en contra de esos inmigrantes, ni muchísimo menos, como ha dicho la alcaldesa cuando la inmigración de Ucrania fuimos los primeros en ponerle a su servicio una residencia. Lo que sí que estamos en contra es que se imponga de la manera que sea impuesto, que sea aquí en Cartagena, y luego las infraestructuras no son las más adecuadas ni el sitio reúne las condiciones para que haya nadie viviendo en esas circunstancias. Entonces, lo que reiteramos es que se tenga en cuenta que si es temporal, como se ha dicho, que sea temporal, que dure el tiempo que tenga que durar, pero que no sea un primer paso para que llegue la instalación de ningún CETI ni de ningún campamento.